Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir paquetes souvenir buscando las mejores skins del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, estoy grabando esto mientras se está disputando el héroe Clown Knight. Madre de amor hermoso, ¿cómo están los Pick'em, chicos y chicas? Así que vamos a darle caña. Espero de corazón que cuando estéis viendo este vídeo, Sprout haya quedado 0-3. Y tengamos, bueno, la gente que haya escogido mi Pick, 3 aciertos. Porque si Furia gana Big y Clown Knight Heroic da lo mismo, porque es un punto asegurado. Aunque yo prefiero, fíjate, que gane Clown Knight, ¿no? Porque como quedó, iba 0-2 y luego se le complicó un poco la historia. Confío más en que Heroic pase a la siguiente ronda. Y de hecho, también se está disputando el face Bunny Eagles. El segundo mapa parece más disputado, pero el primero lo ha ganado, tío. Bunny Eagles, la que se está montando en este Major. Un Navi con un 1-2 también. Bien, nadie está a salvo en este Major. Os dije que iba a ser más complicado de la historia y se está confirmando. Porque hay mucho, ¿cómo decirlo? Mucho equilibrio, ¿no? Dentro de los equipos. Algunos sorprenden más que otros. Por ejemplo, ahora Clown Knight está demostrando jugar muchísimo mejor que en esa primera fase. Y vamos a ver cómo se van adaptando el resto de equipos. Vamos a ver Navi, porque lo de hoy ha sido una absoluta sorpresa. Liquid ya advirtió a Andrinos que venía bastante bien, pero para ganar a Navi me ha sorprendido, la verdad. Así que, de momento ya con Liquid, que era a lo mejor el pick que más estáis diciendo en comentarios, que era una fumada. De momento está resultando bastante bien. Cuando estoy grabando este vídeo, no hay ningún equipo eliminado de los que hemos puesto. El único sería face. Así que, Sprout, por favor, por Dios te lo pido. NIP, soy los mejores jugadores de la historia. O sea, ganar el partido de hoy más os vale. Ence también 1-2, por cierto, les he visto antes. Fanatic, que... ¡Wow! O sea, sorprendiendo. No sé cuánta gente habrá puesto a Fanatic. Mis predicciones es que pasaban, si acaso, primera fase. Y da gracia, es en esta segunda. Se han plantado con el 2-1. Así que vamos a ver mañana qué tal se nos está. De hecho, mañana, ojalá que consigamos tres picks. Porque mañana no tendremos a mucha gente en el 2-1, ¿no? Tendremos el héroe Cloud9. Y no sé si a un equipo malos tendremos. Porque lo he dicho. ¡Ojo, mira! Un oglo. Oye. De Furia Spirit. Chicos y chicas. He comprado paquetes de todo un poco, ¿vale? He comprado equipo brasileño. He comprado 9C de Imperial, creo. Navi Vitality, ¿no? Navi Vitality. Compré al final. En comentarios, por favor, decidme qué paquete souvenir os gustaría que abriese. He visto muy poquitas skins de momento del Major del Río. Pensaba que la gente se iba a... ¡Uh! Estoy loco, ¿eh? Oye, vamos a ver cuánto vale. Recordamos que cada moneda vale 3 euros. A ver si aquí espabilan un poco. Bueno, 2,5. Que como veis, una morada que es una absoluta barbaridad que nos toque. Muy complicada. Eh... Pues... Es que yo creo que deberían tocar en plan... Cuando los paquetes souvenir eran gratis, entiendo que la probabilidad fuera diferente. Pero ahora, chicos y chicas, yo lo hubiera puesto un poquito más fácil, ¿no? Porque es que si no conseguir esas skins rosas y rojas es, vamos, tarea imposible, chicos y chicas. De hecho, esperando, ¿no? A que vuelva cobblestone si puede ser con Source 2 porque eso haría que los paquetes souvenir tuvieran otra categoría, ¿no? Aunque todos spamearíamos a saco, yo creo, el de la Dragon Lore. Si sacan cobblestone y no es diferente colección... A ver, yo supongo que si lo sacan sería diferente colección. Por cierto, ahora estamos poniendo el paquete de Navi Vitality, ¿vale? Yo, como siempre, os traigo los mejores partidos para estos paquetes souvenir para intentar conseguir las mejores armas. De momento, lo único que hemos conseguido importante son las skins de SkinClap. Hemos conseguido el AK, hemos conseguido el AWP y hemos conseguido la Derseligal. Aquí los tenemos. Ah, el AK aún no lo he sacado. Lo saco luego. Pero, en definitiva, muy buenas skins con pegatinas. En SkinClap todo es más fácil, evidentemente. Aquí ya se nos lía porque, si no me equivoco, claro, yo abro 50 paquetes a 3€ cada uno. Son 150€ entre apertura y apertura. Haré una más 100% antes de que acabe el Major. La haré el sábado, creo. Así que espero de corazón que para entonces me toque algo. Aunque el año... Bueno, en el anterior Major... Si no, abrí 300, 400. No abrí ninguna. Y la verdad es que no hemos tenido suerte. También me gustaría hacer, cuando acabe el Major, un... Vamos a ver qué es lo que ha sacado el resto de la comunidad, ¿no? A ver si alguien ha reventado y ha sacado skins interesantes. Skins que son muy tochas. Pues el AWP que estáis viendo en pantalla. DM41S Welcome to the Jungle. El AK, anabezco dorado, que toca el mapa de Dusto. Chicos y chicas, un mapa que... Ojo. O sea, es que yo creo que personalmente la cara es codorado por lo de las pegatinas. Creo, sin lugar a dudas, que es la mejor skin souvenir del momento. Incluso más que la AWP Hydra del desierto. Antes pensaba diferente. Las cosas como son. Antes decía yo, AWP, AWP, AWP. Pero ahora, ¿cuál es vuestra arma favorita de las skins souvenir que os pueden tocar? Decídmelo en los comentarios, por favor. Y venga, va. Nos queda poquito, chicos y chicas. Nos quedan unos 5 paquetes souvenir, como siempre. La esperanza es lo último que se pierde. Nosotros vamos a tope. Oye, si no es el AWP, nadie se liga. Sería sensacional. La escopeta también hubiera estado god. Venga, por favor. Dame una alegría. Venga, 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 venga. No pinta bien la cosa, tío. No pinta nada, nada bien. A lo mejor para el siguiente voy a volver a abrir paquetes souvenir del partido de Imperial contra 9Z. Porque, claro, de Imperial. Al jugar menos partidos, menos gente abrirá, yo creo. Y ese va a liar un poco. En fin, chicos y chicas, no ha habido suerte. Es ok. No se puede hacer nada más. Así que hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, como siempre. Espero que os hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.